si en este momento entran a twitter se van a encontrar todavía desde hace un rato está el nombre de marco garcía en las tendencias en méxico no sabía quién era marco garcía muy frecuentemente aparecen en tendencias nombres de personas y uno pues le da click y a veces se sorprende porque casi la gran mayoría de ellos se refiere a futbolistas o artistas bueno pues en este caso se trata de un futbolista marco garcía es un imbécil que juega en el equipo de pumas de la universidad nacional autónoma de méxico entonces me pongo a ver de qué trataba el asunto y veo porque lo estaban etiquetando con el hashtag un día sin nosotras y entonces leo que hay un periodista que escribe en un medio de estos deportivos que se llama récord se llama ignacio suárez en la descripción de la columna de opinión que publicó dice arriba un poquito sobre él el fantasma así le dicen ha recorrido el mundo del deporte a través de seis mundiales 10 copas américa y cinco juegos olímpicos aportará a récord sus conocimientos y exclusivas bueno pues él ignacio suárez destapa un caso de encubrimiento de incongruencia de complicidad y de violencia sexual dentro de la universidad nacional autónoma de méxico en el equipo de fútbol pumas ya comentaremos un poquito mientras les comparto lo que él dice porque pues es un tema harto delicado miren hay cosas sobre todo en la primera parte cuando da él su punto de vista con las que no estoy de acuerdo la señalaré porque no creo que esté que esté bien lo que dice pero el testimonio de esta mujer que tuvo el valor de denunciar a una estrellita del fútbol mexicano es muy valioso y si la unam y si el equipo de pumas no suspenden a este imbécil de verdad que serán no sé más incongruentes de lo que han sido muchas veces sería una vergüenza miren lo que pasó dice ignacio suárez ya sin más preámbulo el título de su columna empieza con el hashtag un día sin nosotras y la falsa solidaridad de pumas por eso les coloco la imagen del futbolista y ese tweet que es una joya el tema de la violencia de género en nuestro país es muy grave y lastimosamente ha ido en aumento diversos estudios y especialistas coinciden en señalar que lo que empieza con violencia en la mayoría de las ocasiones termina convirtiéndose en feminicidio el común denominador es que antes de llegar a este tema hay señales de que esto puede ocurrir y se ignoran o se minimizan la violencia de género no sólo son los insultos los golpes el hostigamiento sexual son infinidad de circunstancias hoy en nuestro país hay un mega movimiento que se ha denominado un día sin nosotras para crear conciencia para buscar de alguna manera ponerle un freno a este cáncer social sin embargo para lograr el objetivo se tiene que actuar de manera ejemplar congruente empática y con un gran sentido de autocrítica esconder hechos irrefutables debajo de la alfombra es el peor camino para seguir que falta adecuar más bien que falta adecuar leyes para castigar más severamente todo este tipo de violencia de género por supuesto que falta combatir la impunidad de quien comete este delito tampoco hay dudas pero también es cierto que las mujeres deben actuar con más valentía energía y dignidad en todos los casos pudiera yo estar ahí de acuerdo en lo que dice pero pues ahí entran los asegúnes no las circunstancias las muchas circunstancias en las que una mujer ha sido sometida de manera violenta psicológica y que pues le impiden por eso se requiere del apoyo de más mujeres para que ellas denuncien entonces no es tan sencillo pero bueno después pregunta el periodista ignacio suárez sabía usted que en la ciudad de méxico en el 90 por ciento de las víctimas de casos de violencia familiar delito no considerado grave las mujeres terminan perdonando a su agresor que dato y luego dice la fuente el 90 por ciento de las mujeres perdonan a su agresor de qué sirve así el apoyo la solidaridad si se traiciona la dignidad esta pregunta me parece fuera de lugar como que sobra no dentro de del texto pero bueno el portal la silla rota presentó un reportaje con datos abiertos del gobierno de la ciudad de méxico y refiere que de enero a octubre de 2019 se registraron 20 mil 209 denuncias por este delito lo que representó un número de 18.7 por ciento el 90 por ciento de estos casos terminaron con el perdón y la denuncia archivada algunas lo hacen por esto tampoco estoy de acuerdo vean hay mucho más que esto detrás de las mujeres que deciden retirar la denuncia no dice algunas lo hacen por un amor mal enfocado otras por presión familiar por un beneficio económico por estabilidad financiera por los hijos por chantajes por lástima y muchas cosas más pero sea cual fuese el caso es primordial es urgente bajar de manera radical esta cifra de 90 por ciento y eso sólo lo pueden hacer todas las víctimas si no terminan siendo cómplices del delito que tanto pretenden erradicar bueno y el tema se presenta en todos los sectores y estratos sociales se mediatiza cuando el infractor o la víctima es un tipo famoso casos como el de renato y barra que comenzó negando todo y pasó el fin de semana en el reclusorio otro jugador de fútbol que ocurrió esto la semana pasada no como este caso lamentablemente hay miles en el día a día de nuestro país pero como no son famosos no le importan a nadie sólo cuando llegan al extremo impactan y son temas de los noticieros nacionales si no no antes de entrar de lleno al delicado tema y testimonio que describiré le pediré me haga un especial favor quítese la playera de su equipo favorito no se trata de nada personal contra su equipo no se trata de desestabilizar a nadie se trata de no minimizar los delitos encubrirlos meterlos debajo de la alfombra para que nadie se entere que es una complicidad abominable si no puede quitarse la playera de su equipo y por sólo este hecho justifica de una o mil maneras un comportamiento delictivo está en su derecho pero entonces le pido empatía y que por un momento piense que la víctima de este penoso hecho que relataré es su hermana su novia su esposa su prima o sobrina y acto seguido piense cómo actuaría usted si ese fuera el caso que exigiría a la directiva de su equipo favorito a los medios a la sociedad a la víctima no la llamaremos por su nombre real le llamaré valentina porque aunque tarde tuvo la valentía para compartir su abominable vivencia y sus consejos para que cualquier otra chica que lo sufra no repita los errores que ella cometió no se deje manipular y actúe sin contemplaciones ante las autoridades correspondientes valentina estaba en su cuarto año de trabajo con los pumas si el equipo que representa la máxima casa de estudios el mismo que el pasado 25 de febrero en sus redes sociales sacó un comunicado que decía el club universidad hace apegado a los valores fundamentales de nuestra universidad respeta y apoya sin reservas la decisión de sus colaboradoras a participar el 9 de marzo en la iniciativa un día sin nosotras sin duda alguna un comunicado muy bonito que incongruencia no bueno ese comunicado caló hondo en el corazón de valentina muchos de los que mandaron ese comunicado de pumas conocieron perfectamente su caso y la manipularon la presionaron la engañaron la dejaron sola hasta que terminaron liquidando la se refiere a que la despidieron de darle su liquidación para no compartirle la carrera para no perdón complicarle la carrera a un brillante canterano es decir la unam la el equipo de pumas de la unam escogió al futbolista dijo este es mi muchachito valentina estaba teniendo una carrera en ascenso estaba ya en la coordinación de desarrollo organizacional del club recién se había diseñado un sistema de bachillerato en línea para que jóvenes de las fuerzas básicas pudieran terminarlo en lo que sería la primera generación no había muy buenos resultados así que decidieron que valentina les diera clases presenciales a estos jóvenes por la tarde para reforzar estos conocimientos una de esas tardes notó un comportamiento extraño del grupo de canteranos pues se miraban y se empezaban a reír algo hicieron pensó de inmediato valentina frente a ella estaba el joven y talentoso volante marco garcía a quien le pidió su teléfono celular de inmediato al revisarlo se percató que en la galería se encontraban fotos que le habían tomado minutos antes de manera clandestina donde se apreciaba su ropa interior y partes íntimas pues ella llevaba un vestido verde ese día pero no eran las únicas fotos había muchas fotos más similares de varios días siempre que ella llevaba falda él se acercaba a mí narró valentina o en mi escritorio para decirle que le explicara sobre algún tema y mientras lo hacía colocaba el teléfono abajo y tomaba las fotos o vídeo sin que me diera cuenta luego supe que lo compartía con todos sus compañeros por whatsapp o el messenger de facebook fue tan tonto o tan cínico que en una de tantas fotos que me tomó salía también su cara me tomó fotos íntimas y él aparecía esto era una prueba contundente me enfurecí y con el teléfono de marco garcía en la mano bajé para ir a la dirección de fuerzas básicas qué fuerte no valentina nos cuenta que habló con david patiño en ese momento no supieron qué hacer la mandaban de un lado para otro finalmente llegó a la dirección de recursos humanos donde recibió el apoyo de irma manrique quien tomó el teléfono en resguardo para guardarlo como evidencia manuel alcocer el abogado general que no es abogado titulado y otros directivos le pidieron tranquilidad y cordura por la travesura del chamaco le aseguraron levantarían un acta administrativa que diera fe de los hechos el tema llegó al director de administración y finanzas finanzas gustavo martínez que le confirmó que el acta que lo que le confirmó el tema del acta y le pidió tranquilidad serenidad y paciencia valentina no supo que le venía una puñalada por la espalda cuando pidió los avances sobre el tema irma manrique le informó que había recibido la instrucción de que se borrarán todas las fotos del celular de marco garcía es decir borraron todas las evidencias un aplauso a la unam a los pumas de la unam porque era claro marco era y es una de las joyas de la cantera tanto así que ya debutó ya notó gol con pumas este tema era complicado se le blindó y se le protegió cómo levantar un acta por acoso sin pruebas el tomar fotos íntimas y compartirlas sin el permiso es un delito que está tipificado e incluso se han reformado los artículos 178 bis y 179 del código penal que señalan una pena que va de uno a tres años de prisión sin evidencia cómo llegar hasta ahí no conforme con ello el jugador insistía en recuperar el teléfono cínico de porquería es que los tienen como en algodoncitos a estos pinches mocosos tarados no ganan billete salen en la tele son estrellitas pues están en algodones y como están en algodones y como se sabe que son los las joyas del equipo de fútbol de la unam de lo que quieran pues pueden exigir quería recuperar su teléfono la jefa de recursos humanos se lo entregó los argumentos fueron diversos no podemos retenerle su teléfono no tenemos autoridad para hacerlo si lo hacemos el jugador marco garcía nos puede demandar por robo nos dijo gente de la oficina de leopoldo silva que en ese momento fungía como secretario administrativo de la unam argumentos tan infantiles y otras patrañas le inventaron a valentina pero la prometida acta administrativa que dejara evidencia de los hechos tampoco aparecía le empezaron a dar largas y más largas querían ganar tiempo enfriar el asunto para tranquilizarla le dijeron no te preocupes al jugador se le va a castigar se le va a suspender dos semanas si así como lo leyeron dos semanas cometió un delito cometió un delito que quede claro compas es un delito y la unam los pumas de la unam sancionan al jugador dos semanas y se vuelven cómplices de un delito hijos de la además vamos a hacer una reunión con los padres del jugador y algunos directivos llegó la dichosa reunión los dirigentes del club minimizaron los hechos una vil travesura de puberto no había por qué hacer escándalo lo peor para valentina no fue estar oyendo todo eso sino la actitud prepotente del padre quien le dijo aquí está el pinche problema el padre que en ese momento esto no dice la nota lo digo yo que en ese momento tenía frente a él a la víctima y al victimario aunque fuera su hijo le le enseñó el caminito al hijo dijo mi hijo no te preocupes sobre lo que sea incluso sobre esta mujer te vamos a defender tú sigue haciéndolo mi chavo si ven este es un problema muy grave es machismo no mezclado aquí con otros intereses pero bueno el padre le dijo si estás enterada de que soy abogado verdad quiso amedrentar me dice valentina diciendo que estos temas son muy complicados porque luego llega hasta la difamación lo cual era muy grave y más por falta de evidencia el semblante de marco era de tranquilidad absoluta no me veía ni apenado es más estaba con un semblante soberbio y retador a la la única que vi apesadumbrada fue a la madre del chico según lo que dice valentina por si fuera poco la cereza del pastel fue el comentario de luis de buen director de la rama femenil quien le sugerió a valentina hijo es que toda esta gente tendría que ser quitada de ahí miren a mí el fútbol me vale madre pero el punto aquí es que esto representa la universidad y ellos son los que tendrían que poner el ejemplo a ver cabroncito esto aquí no se tolera porque es la unam y digo la unam y tiene que ser así en todas las universidades vean lo que pasó con el director de la rama femenil quien le sugirió a valentina mejor usar pantalones para ir a trabajar y vestirse menos cachonda hágame el favor y estamos hablando de un equipo que representa a la máxima casa de estudios qué pasó después la sacaron de dar clase para no tener que enfrentar a marco garcía ni las miradas burlonas de los chicos de fuerzas básicas en el lugar de valentina llegaron dos profesores de género masculino lo que no llegaba y no llegaba era el acta administrativa que solicitaba una y otra vez valentina el acta no llegó lo que sí es que pasaron los meses el tema se enfrió y un buen día que coincidió con la llegada de marco garcía ya al primer equipo de pumas de michel el equipo de pumas de michel es el que es el entrenador no valentina recibió una llamada de recursos humanos aquel lunes sin más ni más por la tarde le dijeron que iban a prescindir de sus servicios pero que no se preocupara por su liquidación sería conforme a la ley de un día para otro se quedó sin trabajo sin acta administrativa ya no había fotos como evidencia ni tampoco la víctima sus cinco años y medio con pumas borrados de un plumazo de qué te arrepientes le pregunta el periodista ignacio suárez a valentina que les aconsejas a otras chicas que seguramente viven o vivirán casos como el tuyo le pregunté a valentina que denuncien pero ante las autoridades que no permitan que las manipulen que las engañen con promesas de justicia interna que nuestra dignidad como mujeres vale mucho más que cualquier trabajo que no se queden calladas como lo hice yo porque me utilizaron me faltó experiencia y me echaron cuando fui desechable vayan a las autoridades denuncien la dignidad no tiene precio el estiércol se guardó bajo la alfombra del club universidad pero mientras su joya aparecía brillando en la cancha en las redes del grupo de jugadores canteranos volvieron a aparecer las fotos íntimas de valentina el tiempo los creyó impunes ya pasó un año ya no pasa nada pensaron y esa hazaña merecía ser recordada decían los mensajes de whatsapp que me compartieron hace unos días dice el periodista hoy gracias a esa denuncia anónima me permito llegar y buscar a valentina que con gran interés a me autorizó a usar sólo un par de ellas como evidencia de sus dichos por ello es por lo que ahora el estiércol que escondieron debajo de la alfombra saldrá a la luz no tienen ni idea del inmenso asco que me provocó ver el apoyo y solidaridad a la violencia de género en la pantalla de ciudad universitaria al minuto 68 del juego ante américa apareció la frase sin mujeres no hay pumas pumas por la igualdad de género después de conocer esta historia me parecieron abominables estas frases tan lindas tan solidarias pero tan falsas en los hechos reitero no se trata de pumas de américa o de chivas se trata de mujeres se trata de un cáncer que para combatir se necesita de hechos y no dichos se necesitan empatía y no discursos no piensen en un equipo ni en sus colores piensen que usted tiene una hija una novia una sobrina una hermana una madre y que todo el resto de las mujeres merecen el mismo trato que usted les dispensa a las mujeres que le acompañan en su vida la falsa solidaridad es también violencia de género y ésta se combate en casa con valores y principios empecemos nosotros en nuestra casa quedarnos callados ocultar hechos vividos nos hace cómplices mujeres ayúdenos también ayudarlas nos necesitamos todos en los hechos y no en los dichos y luego termina con esta frase tan tan famosa de george orwell periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques todo lo demás son relaciones públicas que fuerte la verdad es que que les digo no me sorprende porque siempre hemos sabido cómo tratan a estos niñitos no que vienen entre algodones y la chingada lo que platicaba no me sorprende me asquea la protección que le dio la universidad a este tipejo y a ver si la unam a ver si esto lo escucha agraue a ver si esto llega a los jefes a los que toman decisiones en la unam al rector y dice a este pendejo no lo queremos aquí y a ver si ojalá estoy fantaseando mucho ojalá los equipos mexicanos ahora sí como dijo el peje fuchicaca que no lo contraten ese pendejo no merece estar ahí y a la chava no sabemos quién sea valentina pues qué bueno que denunció qué bueno y ahí están las evidencias que estos idiotas pensaron que ya no existían este menso no ahí están las evidencias lo va a denunciar penalmente por lo que estoy leyendo en las en redes sociales y se lo merece y a ver si así la unam de manera enérgica no sólo a él a los que participaron en el jueguito pendejo vamos a ver qué pesa más si el interés económico o la interés de de esta chava de valentina que denunció a la estrellita del equipo qué caso no cuántos cuántos casos así no habrán ocurrido imaginen no solamente en el fútbol en todos los deportes cuántos casos se acuerdan lo que denunció se me se me olvidó el nombre de la gimnasta esta chiquitita de eeuu ahí se me fue el nombre que es buenísima ella ella de ella denunciando acoso y denunciando violencia abuso sexual de quien fue su entrenador durante muchos años se me fue el nombre de esta niña y es tan buena la mejor gimnasta de la historia no se me fue el nombre pero bueno ahí está no es sólo para dar otro ejemplo ahora que que esté editando el vídeo les pongo una imagen de esta niña pero no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo pero bueno en este momento se me fue el nombre ya saben que soy pésimo con los nombres pero hablemos de fechas y verán que me acuerdo de todas ahí les dejo el vídeo compas ojalá le dé vergüenza a la unam que esto se esté difundiendo y hagan algo y qué bueno y que esta chava denuncie así de claro no parece que para que ese pendejito se quite de ser la estrellita del equipo y ya con las pruebas que tiene que ya llegaron al periodista y él se las entregó a esta chica sirva para que el pendejo este pues cuando menos esté guardadito dos tres días en lo que le resuelven la multa que le van a fijar porque desgraciadamente no es delito grave para colmo ahí se los dejo compas saludos